Música Bienvenidos al canal Laura Trebu No olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno hoy estoy aquí porque voy a estar Enseñándoles un paquete que me llegó Vean esto Me llegó un paquete enorme Si, estoy super feliz De hecho ese paquete les cuento Así rapidito Me lo mandó mi amiga Pero yo no sabía que me lo iba a mandar Lo que pasa Es que me llegó el paquete de pronto a la casa Y yo como no esperaba nada Mi esposo me había dicho que estaba esperando un paquete De su amigo, dijo va a ser una caja grande Y yo como no esperaba nada Dije yo, ah pues es el de De él Y le dije a mi sobrino, llegó un paquete Le dije, ay déjalo, le dije, ha de ser de Jenny Para cuando él se levante, pues porque estaba dormido Y cuando se levante le decimos Entonces, no pues se levantó Y vi que no le hizo caso el paquete Se fue a trabajar y todo Y al rato yo así de que ¿Qué sería ese paquete? Porque pasé por ahí, no sé qué me dio por ver Y vi que mi nombre, y así como que Es mío Y yo dije, pero ¿Lo ordenaría mi nombre o qué? Entonces le hablo a mi esposo Y le digo, oye Le digo, este ¿Ordenas el paquete de Joey Al nombre mío? Y dijo, no, no Dijo el de él, ya, ya llegó y todo Y yo así como que Ah, ok Entonces, este Ahí me quedé así como que Válgame Entonces, pues ¿qué es? Y yo así como que lo quería abrir Y no lo quería abrir Porque venía como de parte de una tienda Entonces de hecho decía el nombre de la tienda afuera Y todo decía Y yo así como que Yo no tengo nada de ahí Y lo abro Como quiera ya no me aguanté Dije, no pues lo voy a abrir No pasa nada, viene mi nombre Lo abrí Y resulta que venían varias cosas Que yo ya sé que viene aquí No abierto las cosas Porque quería primero grabar el video Pero si nada más se lo abrí Pasé como que para ver qué era O dije yo, pues ¿qué será? No, para hablarle a la tienda Y decirle, pues yo no ordené esto Resulta que total que lo abro Le abro a la tienda No, pues me llegaron unas cosas Viene a mi nombre Pero yo no ordené nada Me dice, no, pues A lo mejor fue un regalo Este, le dije Pues es que nadie me ha dicho nada Dijo, bueno, pues Ni modo, quédatelo Este, y Y pues habla a tu banco Nada más para asegurar Que no te han cobrado Y no, pues hablé a mi banco Y no, todo viene en mi tarjeta Y todo Dije, no, pues quién sabe Y puse una foto Publicé una foto acá De lo que me había pasado Publicé una foto En mi Facebook Y mi amiga así de que Lau, no te asustes Fui yo que te lo mandó Y ella me dijo lo que me mandó Y todo y así como que Ay, Ani, ¿por qué me haces eso? O sea, me sorprendió Pero a la vez como que sí me asustó Porque dije yo ¿Quién me mandó esto? Entonces fue así como que Bien confuso todo ese rato Hasta que no, ella ya pues vio la foto Lo bueno que vio la foto esa Que publiqué Y ya me di cuenta Que había sido ella Pero bueno, es la pequeña historia Pequeña o larga, no sé Conmigo nunca estaba corto Pero bueno, les voy a mostrar Lo que me mandó Muchas gracias, Ani Estoy súper contenta Conoce mis gustos De la Ani Conoce mis gustos Y bueno, lo primero es esto Vean eso Automáticamente vi a Angélica Y así como que Cuando no sabía que era mío Y así como que No la puedo usar No la puedo usar Hasta que saber Que me la puedo quedar Y vean Es una mochila Tipo O una bolsa Este Tipo mochila De Angélica Vean Es así De mucho papel adentro Es como si fuera como de peluche Está bien padre Parece como de Como de borrego No todo el peluche Sino como peluche de borrego No sé, está como rara Es naranja Y acá atrás Que ya saben que me encanta el naranja Trae un compartimento acá enfrente A ver Y vean Trae a Cintia Trae la muñeca Cintia Y trae a Angélica I love it Me encanta, me encanta, me encanta Y bueno Es de los regrets Entonces estoy tan contenta De tener esto No lo saben Súper, súper feliz Y de hecho Les digo que yo la vi O sea cuando abrí la bolsa Y así como que Oh my god Yo quiero quedármela Pero no sabía que era mío Eso cuando elegí a Ani Dijo Ani Pues ya la puedes usar Ahora sí ya sabes Que son tus cosas Y así como que Qué bueno Ay bueno Y luego Viene Este Que lo voy a estar abriendo Vean esto Viene un pop de Chucky Es Carlitos Y muchos dicen Que no se llama Lo otro día dije Chucky Y me dijeron No sé si es Chucky Es Carlitos Es que en inglés es Chucky En español es Carlitos Pero sí Ahí dice Chucky Vean Es un mini pop de Chucky Es un pop Oh es un llavero Acá dice pocket keychain Yo pensé que era nada más un pop Pero no vean Es un llavero Oh this is so cute Vean eso Me encanta Me encanta Y lo último que viene es esto Y es una bolsita Y la voy a estar sacando Vean esta Es una bolsita Y esta voz Va de juego con esta Es una bolsa Y con su Con su monedero Con su cartera Y vean Trae varios compartimentos Trae esta Y aquí trae como para poner Este tipo Tarjetas Y así Acá la identificación Esta definitivamente Lo voy a usar muchísimo Me encanta Me encanta Bueno la bolsa también Todo me encantó Pero esta está genial Vean Trae a Angelica Y trae a Cintia Cintia Vean Cintia Me encanta Cintia Y trae acá Este Para las llaves O sea Puedes colgarla De tu monedero O las llaves Al revés Al revés Pero está bien padre Entonces sí Ya tengo Mi bolsa Con monedero nuevo Eso es Lo nuevo Que voy a estar usando De pronto luego Puedo hacer un ¿Qué hay en mi bolsa? En esa bolsa Pero sí Y bueno esto fue Ya lo último Que venía en esa bolsa Pero estoy tan contenta Muchas gracias Annie De verdad que te la bañaste Estoy súper contenta Y la verdad Me sorprendiste Porque yo no me esperaba Para nada Este Se los juro Que no me lo esperaba Entonces cuando me llegó Así como que Fue bien confuso Pero pues Me llenó de felicidad Fue bien confuso Me rompí la cabeza Así de que ¿Quién me mandó eso? ¿Y por qué me lo mandaron? ¿Y quién me lo mandó? ¿Y quién me lo mandó? Más que nada ¿Quién me lo mandó? No porque me lo mandaron ¿Verdad? Pero bueno mis hermosas Los quiero mucho Les mando muchas veces Y muchos abrazos Muchas gracias Annie Estoy súper contenta Y me encantó todo Tú conoces mis gustos ¿Qué te puedo decir? Conoces mis gustos Pero bueno los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos